Un montón de leche se derrama sobre tu piel y se seca el atardecer Acababa en tu boca y vos no querías tragar, eso me hizo mucho mal Si me hablaras de tu vida mientras me la metes Me tendrías siempre a tus pies Leche, 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 un montón de leche Entre mis piernas palpita un pequeño corazón Hay si la tierra en tu interior Alrededor de tu agujero hay un círculo azul Es el símbolo de mi club Leche, 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 un montón de leche Leche, 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 un montón de leche Sonido de tu amor Gracias por ver el video.